Yo estoy totalmente seguro que alguien se va a enganchar en esto Y es mi invitado especial de esta noche, uno de los grandes invitados Y es Daniel Agostini, fenomenal, eh No, lo metieron Es algo diferente, una experiencia nueva Te vengo acá con los muchachos The window, the window, la ventanita, the window Yo, claro Lo van a meter en un bolón, aquí a Daniel ¿En qué lo metieron? Oh, yeah, yo voy a meter en un bolón Yo voy a meter en un bolón ¿Qué hacen? No, no, pará El aplauso para Agostini Arriba Daniel Agostini, por favor, cuidado en las partes donde hacen la percusión con el rostro, eh Una vez más, última Terrible ¿Lo van a seguir golpeando? No, van a ver, no, golpeando no, van a ver dónde termina Se va la mierda Se va la mierda Se ve muy bien el monitor Buenísimo todo, espectacular Pausa, ya volvemos Gracias Se va la mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alejandro Yo me voy a meter en un saco Yo me voy a meter en un saco De una forma, diríamos, agresiva No estaba tan preparado, no estaba tan preparado Daniel Sostiene Me están haciendo mierda Me han dejado todo marcado Aparte me dejaron marcado loco, es verdad Pero hasta ahora me responsabilizo yo Señoras y señores de todo el mundo que están viendo en vivo y en directo Canal 9 Internacional Llegó el gran momento de presentar el tema La Ventanita y lo canta Daniel Agostini Así, así, así Ahí va a arrancar y van a ver lo que le pasa Con pasos le van a tirar ¡Bravo! 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 Est me dejaste Se sus herras han cambiado su color ¡Bravo! ¡Bravo! Desde que me dejaste radar El amor se me cerró No hago más extrañar tu corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin ver Tengo como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin ver Tengo como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Tengo que hacerte siempre contigo ¡No! ¡Que cambie! Tengo como una condena Tengo tiempo sin ver ¿A dónde lo van a subir? Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tengo tiempo sin ver Tengo como una condena Es tan bonito tener tu cariño Mirá, le van a tirar, mirá lo que le tiran Y ganarte el teatro conmigo Sento abrigo en la noche de frío ¡Ay, mirá lo que le tiran ¡Ay, mirá lo que le tiran! ¡Ay, pide! ¡No! ¡No! Mirá, mirá Es un temporal Brillante show Brillante show Brillante tema Lo digan a los invitores Sinceramente, amigas y amigos Como en Las Vegas con seis más movida internacional por canal 9 internacional ya volvemos gracias un lujo para un poquito para un poquito lo respaldo a daniel ahora con él y que él no crea que todo esto no tiene un responsable general para la retrolazo llega la emoción llega el momento tan esperado el gran pájaro volador el pájaro se va a hacer crema es el momento del número cool pájaro para soñar el pájaro volador qué tiene bolitas mirá desastre qué hace el pájaro no se hace cualquier verdura señores qué hace la vieja no se está mirando ahí va ahí va excelente mirá bajan las anillas muy bien mirá se va a trabar un poco en las anillas mirá está bien sí, pero ahí quedó medio, ¿ves? mirá mirá, ahí quedó medio traba mirá mirá no, no no ¿qué pasó? no, 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 no está bien, está bien perdón me está diciendo así con el pulgar diciéndome está está bien está bien se está recuperando se va a recuperar sinceramente no ha pasado nada este es un espectáculo se vive en el Cirque du Chami seguramente, claro de aquí a 15 días sin el pájaro hasta que se recupere un aplauso un fuerte aplauso de ustedes estímulo de cariño amigas y amigos para mí es un momento difícil por un lado y emocionante por el otro va a cantar mucha gente me lo insinuó me sugirió bien para ustedes porque los quiero porque los siento cantamos gracias ¿qué canta? ¿qué va a cantar? ¿yo tengo fe? yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor que desafiara yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás y el guacho aplaude yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás simplemente pausa en este momento vamos a una pausa regresamos enseguida con más show internacional por canal 9 internacional ahora se viene se enojó está ¿qué no? bárbaro está fuera del aire perfecto hasta acá la verdad venía todo bárbaro te estaba cagando de risa loco te estaba riendo yo no me estaba riendo yo te vi en el monitor y te vi acá eso es prácticamente cagarse en tipo era un tipo que le puso amor le puso pasión intimidad ya sé que es tu laburo le puso fuerza a mí no me faltaría que vos te cagas de risa de mí también al contrario yo perdón 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 yo me tendría que haber cagado de risa porque allá por el 97 hiciste un unplugged vos con con Fabio Posca ¿te acordás o no te acordás? ok yo no solo me estaba cagando de risa sino que lloraba a la vez porque el desafine fue total y había casi 80 vos me estás jodiendo no no te estoy jodiendo ¿vos me estás jodiendo? vos me estás jodiendo a mí yo no me reí yo jamás me río de nadie desafino no desafino te burlaste y tiraste por gorra prácticamente 30 años de victoria a vos te digo que desafinaste digo de pronto me parece vos pensás ¿qué diría Héctor Lardía en este momento? ¿qué diría? ¿qué diría? rapidísimo ¿sabés qué diría un José Luis Perales? ¿qué diría? sos un ladrón ¿sabés qué diría Marcelo Tinelli? Marcelo Hugo Tinelli ¿sabés qué diría? que todo esto es una joda para Showman ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Vos no te podés prender esto, papá? Papá, es verdad, tiene razón. Un beso grande, te va a salir caro el loculista. Hicieron miedo.